Estamos en unidad, somos muchos sectores, está la CTA, pero también está la CGT, hay muchos gremios de todos los sectores, muchas organizaciones barriales, organizaciones sociales, de derechos humanos, estamos todos trabajando, la FUR, ATUR, AGD, nuestro gremio docente, eso es la primera reflexión, estamos unidos en esta lucha, y eso es lo más importante de todo, porque si no, con la reforma que está planteando este gobierno, este tríptico de reforma laboral, previsional e impositiva, ninguna tiene ni un cachito así de beneficio para el trabajador, nos van a llevar puesto, y eso es lo que estamos entendiendo, por eso la unidad es lo más importante de todo. Una cosa es la que la gente cree, y otra cosa es lo que ocurre en realidad, y eso también va generando una pulsidad diferente, no todos los que están acá, ni son, eso claramente, no son, ni kirchneristas, ni son, tal vez muchos que están acá han votado a Macri, se vienen sumando gente que no tiene nada que ver, ni siquiera con lo que cada uno tiene capacidad de mover, o sea, mucha gente por fuera está entendiendo que esto lo va a perjudicar, y eso es lo que genera la unión y la resistencia, es lo único que tenemos para poder frenar este avance sobre nuestros derechos como trabajadores. Es una respuesta concreta, como lo fue la movilización de la semana pasada en Buenos Aires, como es hoy una movilización de estatales en Plaza de Mayo, una respuesta concreta a este contubernio que han generado el gobierno nacional, gobernadores, el triunvirato de la CGT, avalando reformas que afectan sin ninguna duda derechos adquiridos de los jubilados, los trabajadores activos, los beneficiarios de planes sociales, lo cual no deja ninguna duda que hoy otra vez estamos ante un gobierno que hace recaer el peso de una crisis inducida por sus propias políticas sobre la espalda de los sectores más débiles de la sociedad. A ver, digo, de cualquier forma yo no creo que la gente que haya votado haya votado esto. Digo, para que estas medidas del gobierno hubieran tenido legitimidad electoral, ellos en la campaña tendrían que haber dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por lo tanto, si la gente votó convencido de otras cosas, obviamente el resultado electoral no le confiere legitimidad a este tipo de medidas. Y yo creo que lo que sí tiene legitimidad es la lucha de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores populares, que no se puede creer que el futuro de este país esté dependiendo en sacarle 600 pesos en el aumento de los jubilados. Esa es una cuestión que no la pueden explicar y que realmente reafirma de que están metiendo la mano en la caja de aquellos sectores que ellos creen que son los más débiles.